... ... ... Es el segundo partido que escoge candidato europeo después de que los socialistas designaran al actual presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, candidato a la presidencia del Ejecutivo Comunitario. La segunda fuerza política en su país es desde hoy la imagen de la izquierda europea. Está dispuesto, ha dicho, a ser el símbolo que identifique un proyecto ilusionante frente a las políticas de austeridad que han marcado la economía europea. Las recetas ultraliberales son un genocidio económico, ha dicho Tsipras, y llevan a los pueblos a la extrema pobreza y a la marginación. Una de sus propuestas es que la deuda soberana de los países se considere como deuda conjunta de la Unión Europea y no como deuda nacional. Las elecciones al Parlamento Europeo del año que viene son un paso más en la configuración de las instituciones europeas. Por primera vez, los ciudadanos van a poder escoger al presidente de la Comisión Europea. Por eso, los partidos políticos escogen a líderes conocidos más allá de sus fronteras, porque uno de ellos va a ser el sustituto de José Manuel Durao Barroso al frente de la Comisión. Es el segundo partido que escoge candidato europeo después de que los socialistas designaran al actual presidente del Parlamento Europeo, el alemán Martin Schulz, candidato a la presidencia del Ejecutivo Comunitario. El Ejército Libre Sirio intentará que queden en libertad todos los periodistas que han sido secuestrados en sí.